A nivel local, Día de la Ciudad, el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios, el CESIS, de Río Cuarto, con motivo de celebrarse el próximo lunes 11 de noviembre, el aniversario número 233 de la fundación de nuestra ciudad, instó al sector del comercio, la industria y los servicios, y los servicios desarrollen con normalidad sus respectivas actividades. A nivel provincia, La Picaza. El gobierno de la provincia de Córdoba firmó esta mañana un memorándum con el gobierno de Holanda para avanzar en un trabajo conjunto en el sector de la laguna La Picaza. Este acuerdo tiene como finalidad avanzar en la evaluación y análisis del impacto de manejos agronómicos. Y a nivel nacional, más aumentos. A partir de enero, los bancos aumentarán entre un 30 y un 40% las comisiones que cobran a sus clientes por los servicios que brindan. Entre otros, se incrementarán los costos para la renovación de las tarjetas de crédito, las cajas de seguridad y el mantenimiento de las cuentas corrientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!